Hola queridos, en esta ocasión les traigo este poderoso canto a la luna para conectar con su energía, ella representa la magia, lo desconocido, lo femenino, las aguas en nosotros, así que nos conectaremos a su vibración ofrendando este canto y un latido del corazón para nuestra amiga luna, que nos ayudará a activar nuestros dones y que se manifieste la magia en nosotros, que se abran nuevos caminos, fuerza y salud, te recomiendo que mires la luna fijamente desde un lugar tranquilo y fluyas con el sonido de la música, puedes hacerlo en luna nueva o llena, les mando un abrazo de luz y mis bendiciones en su camino, su amigo el mago. ¡Gracias! 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 La vida 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 La vida